La Universidad del Magdalena fue el escenario donde la Agencia de Innovación del Gobierno Nacional, Impulsa, realizó la socialización de la Ley de Emprendimiento, que consiste en apoyar a nuevos negocios para recuperar la economía de Colombia. Buscamos, como les decía, poder reducir las brechas o cargas que están afrontando los emprendedores, con lo cual vamos a tener un sector empresarial mucho más fuerte, un tejido empresarial mucho más robusto y con eso podemos la generación de empresas, de empleo, la generación de más emprendimientos y la generación de más empresas en la región. También está el tema de los créditos que se van a poder dar a través de Impulsa, de las cajas de compensación. La ley dentro de todo también fomenta la articulación de los agentes o de esas redes de emprendimiento que ya existen a nivel de territorios y queremos, pues, nos sirve porque no todos somos grandes instituciones como una Universidad del Magdalena, pero sí venimos trabajando, al articularnos y trabajar entre todos, nos fortalecemos para poder fomentar y fortalecer el emprendimiento en las ciudades y la región. Muchas de las cosas que la ley está proponiendo para todas las universidades en Colombia, ya la mayoría las tenemos implementadas en la Universidad del Magdalena. Nosotros desde hace tres años incorporamos como modalidades de grado la práctica de innovación de emprendimiento, ya hemos grabado un importante número de estudiantes en eso, hemos registrado en nuestro sistema de proveedores emprendimientos de egresados nuestros. Justamente la iniciativa de innovación e emprendimiento de la Universidad del Magdalena es parte clave del ecosistema local de emprendimiento, que sin duda esperamos potencia y acelere la actividad emprendedora, no solamente a nivel general de nuestro país, sino en los territorios y ciudades como Santa Marta en particular. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.